Old School Melody Living the life People going crazy Vuelvo al inicio, de como transformé esto yo no me hizo Después que me salvó del infierno del precipicio Fue lo que hizo, distinto como el quinto Te lo sirvo, lo hago estricto Si el Ramón no existo La música da vida como la sangre de Cristo Respeto al que respeta si no hay visto Con código de calle hago mi escrito Tipografía MC, DJ no hay maxi Lo mío no es competencia, calma, advertencia Disfruta la latencia, te desolta la demencia Palo, pal, rap, bro, con mi bro Motherfuck, digita, quebra Las cadenas que me quieren matar Soltar, el peso que debo cargar Avanzar con lo que desearía mal Animal, bestial, nivel profesional Underground, check it down, anticomercial Sale lo que corre por las penas Estricto, directo, sutil a mi manera La pena, claro que valió soltar cadenas Muriendo y renaciendo desde pequeña La mafia, la disquera, no reconoce inicio Quiere que me venda como au Y cambie mi ritmo No miran a los ojos de mi hijo Que me dicen no te mientas Tú sabes de qué estás hecha Estricto sentir Sacando de lo bueno para poder resurgir Estricta noción De la música, del tiempo, de lo frágil, del viento Estricta razón Mi mente, mi acción Explicito seguir firme Soy estricto, severo para no caerme al precipicio Entrego todo lo que tengo No me ponga estela de juicio Mi rap para todas las edad Alejado del camino de la terquedad Feliz porque otro día amanecerá La clave, la llave está Exigirse uno mismo con más seriedad Hago respeto a mi música Preocupado, concentrado, no cantar cualquier hueá Hablar de lo real Que realmente no importa lo superficial Dar el todo por el todo es más que oficial Lo aplico, lo practico, suena espacial Soy constante, no abuso de mi arte Trabajo lo maduro pa' ayudarte Progacochis, callejero, elegante Ostante Seguir paso adelante Amante de esto, tanto como de un día nubladito Y cómo no ponerle bueno si esto es mi morfina Que me ayuda a llevar la vida a verra tanto, tantito Y así mi mito, que es tan propio Así que invierto lo propio Y si toca gozo ajeno Que sea sin destrozo Me pasé por alto el cuento del ojo por ojo Warlock el brujo Soltando embrujos Maldiciendo el micro como pucho sin tapujos Me despejo De la carne fría pensante llena de antojos Pa' mi no es un compromiso Eso es mi severo veredicto En la pista Dejo mi esencia a la vista A la vista En la pista Dejo mi esencia a la vista A la vista En la pista Dejo mi esencia a la vista A la vista En la pista Dejo mi esencia a la vista A la vista Gracias.